¿Sabías que la Universidad del Desarrollo ya inició su tercer proceso de acreditación institucional y que tú puedes participar en él? Porque todos, a lo largo de estos 25 años, hemos construido juntos esta prestigiosa universidad, es que necesitamos que participes. La acreditación certifica una formación profesional integral y de excelencia, que nos diferencia y nos identifica. La acreditación tiene tres etapas. La evaluación interna, donde la universidad revisa sus procesos, luego entregamos un informe de autoevaluación a la Comisión Nacional de Acreditación y finalmente nos entregan la resolución con cuántos años y en cuántas áreas nos acreditarán nuevamente. Esta certificación demostrará cómo nuestros sellos Emprendimiento y Liderazgo, Responsabilidad Pública y Ética son una garantía y una de nuestras cartas de presentación al país y al mundo. Esto, porque una universidad acreditada, permite un reconocimiento externo que equivale a un sello calidad. Además, potencia nuestra cultura de mejoramiento continuo y le permite a los alumnos acceder a recursos estatales para financiar sus estudios. La acreditación permite también proyectarnos al futuro y cumplir con la misión de formar profesionales de excelencia, generar investigación y fomentar el emprendimiento, entre otras tareas. Imagínate que sienten aquellos alumnos cuyos títulos han perdido valor porque sus universidades no están acreditadas. Nuestro futuro laboral depende en gran medida de cómo le vaya al UDD, porque la acreditación aumenta nuestras oportunidades profesionales. Como trabajadores nos sentimos orgullosos, tranquilos y seguros de pertenecer a una universidad acreditada. Día a día nos imponemos nuevos desafíos que en conjunto vamos logrando con éxito. Este es uno más y tu ayuda hará la diferencia. Si eres alumno, exalumno, funcionario, docente o parte de la comunidad universitaria, puedes sumarte. Por esto es que te invito a estar atento e informarte, de modo que puedas participar e involucrarte en aquellas etapas del proceso en que te corresponda.